Porque esto no se detiene, es aquí una vez más, el maestro Jorge Aquino y Cuerdas Andinas de Perú Si señor, si creías, pero que pensabas, que Jorge Aquino se duerme a su pobreza, no, 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 no Les vamos a la vuelta, para todos el vigente bonito Toca ese rejito, toca ya, toca ese rejito, toca ya, que se sienta, que se sienta ¿Cómo no voy a llorar, María? Al saber que te has casado con otro Ay, María, María, María ¿Cómo no voy a sorrir, María? Al saber que otro no ocupa mi lugar Después de quererme tanto, María, ahora vivir feliz con ese hombre ¡Qué bonita esa, María! Por eso canto llorando, María, porque has dejado un rejito en mi corazón Con cariño y amor Para todas las marías de Ayacucho Para toda la María de Cajamarca ¡Qué bonita esa, María, Jorge! ¡Bien bonita, amiga, agarradita! El maestro, teño, teño, María Para vierte a ti, paquita Y ahí, dos, ya pienso en ti Busco mil formas para olvidarte Borrarte de mi memoria y no puedo ¡Eso sí! Ando riendo y cantando Porque sin volar estás teniendo A veces lamento, María Ya no te he querido demasiado ¡Muévate un poquito más! Ando riendo y cantando Porque sin volar estás teniendo A veces lamento, María Ya no te he querido demasiado Sigue, 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 sigue A bailar, a bailar Porque vaya del mundo se puede acabar Eso sí, eso sí, eso sí ¡Bien bonita, bien bonita! ¡Qué tanto que! ¡Qué tanto que lo diga! ¡Para que no bailes! ¡Vamos, muchachos! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! Sigue, 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 sigue ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo! Con más ganas, con más ganas Dale duro, dale duro, dale duro Así, 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 así Así, 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 así Múmete, múmete, múmete Como bueno, hermanos Con la punta, con el taco Con la punta, con el taco Chas, 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 chas Una vuertecita, una vuertecita Una vuertecita, una vuertecita Una vuertecita, otra vuertecita ¿Qué tal diferencia total? ¿Pero qué tal marca musical? A los alabanos, arriba, arriba, arriba A los alabanos, arriba, arriba, arriba A los alabanos, arriba, arriba, arriba Así llegamos Calabarrejón y todo ¡En nuestra querida patria! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Multiclicando alegría! Llegando de diferentes latitudes Ahí está Jorge Aquino Una noche magnífica, noche galáctica Noche no apto para carniacos Ahí está el gran maestro Jorge Aquino ¡No!